hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Gnosis Island de Super Mario Advance 3. Déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle clic en el botón de gusta y suscríbete si es la primera vez, como lo ven ya hemos superado la fortaleza del gran buh, después de la magia de Magikupa ya se convirtió en un buh inflable el cual le damos tantos golpes con los huevos y explotó, estalló y después lo más difícil fue con los flaquitos lo cual son pesados hasta más no poder, hay veces que me cogían por sorpresa y toda la vaina y todo eso, también habían como esos frágiles, el cual usa tu bomba y te ve hasta costar unas vidas y ahora sin más que decir vamos a comenzar una cueva de laberinto vamos a ver ah, esos huevos me parecen familiar ah ya, eso es una especie de laberinto ups, allá caí pues sí, no lo llaman laberinto por nada ahora sí mmm, genial está bien mmm 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 mira, 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 mira ahora sí hemos llegado hacia acá, hacia este destino abrimos camino abrimos camino miren lo que nos encontramos más municiones y listo, ya estamos a tope y listo, ya estamos a tope ahora vamos a la puerta a ver qué pasa hay una cueva por ahí me encanta ese sonido, esa música de la cueva no, parece que está aquí, no hay nada no hay nada mejor que explorar y cosas por el estilo y esos pinchos, da mal rollo ahora sí, saltemos lo de encima bueno bueno es un desperdicio de huevos es un desperdicio de huevos bueno, un salto bomba acabamos con esas bolas de cañón mmm toma y vamos a ver qué pasa si tiro el huevo aquí obtenemos una flor genial money money y vida más vida y ahora ingresamos en el principio pero no pasa nada eso es lo divertido de explorar me da la gracia explorar encontrarse con objetos y toda la vaina puede decirlo gris y el los y aislam es lo mejor vamos a ver ahora ve bueno no sabe a dónde tengo que ir uy es la verdad no tengo ni nada más demos de idea aquí hay un flor bueno huevos desperdiciados pero bueno estamos más tiempo así ahora vamos a lograr a lo más rápido lo más rápido que puedan y eso es de eso estaba hablando y hay una puerta para acá hay un bloque ahí está muy cerrado el bloque es como un auténtico laberinto la verdad las cosas como son esto es un auténtico laberinto las cosas no vamos ahora sí saltemos ahora sí vemos vamos vamos esto está realmente difícil bueno no realmente es lo que veo todo lo que veo mmm sí parece que no hay nada por acá esto está convirtiéndose en un bucle parece que no hay nada por acá no no salto, esto es todo un raquete difícil que pasará por acá eso está muy difícil, tiene pinta vamos a ver si aquí eso está muy difícil aquí dos mil años más tarde eso está muy difícil buscar el camino esto está poniéndose laberíntico un momento al fin bueno bueno moneditas no faltan mucho bueno ya he regresado pero al fin ya resolví el camino eso estaba quete difícil no sé cuál es más difícil o el laquito o los laberintos estos una aparición además, perfecto entonces eso debió darme algún indicio del camino a seguir bueno, ignoremos los cañones y vamos a la puerta y llegamos al checkpoint a las plataformas un fantasma un fantasma que puede comer mmmm, pero para que con que se los puede vencer esos enemigos esos enemigos puntiagudos ahora sí no hay nada más estamos llenos dos uy, vamos vamos Joshi vamos bueno algo es algo eso es Joshi la roca chon bueno no se que hubiera sido oye ven aca comentamos la flor y llegamos al fin vaya nivel que esto hay que pasar hay bonus genial genial y tres vidas perfecto se gana gana vidas bueno mala suerte a la primera vamos a ver si o si ganamos dos días o una sola bueno aquí la segunda bueno una algo es algo al menos ganamos una vida estos niveles si que fueron bastante difíciles vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete a su video todos los días hasta cuatro horas al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a mega top world gafi 7 na historias de terror con un co willy y 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau